Entonces en el noticiero dieron la orden de que yo no volvía. Tú eres barranquillera, ¿cierto? Yo soy barranquillera. Pero estás viviendo aquí en Cartagena. Yo nací en Nueva York, me crié en Barranquilla, por lo tanto soy barranquillera, pero mi esposo Ernesto es cartagenero, por eso estoy aquí. Por eso estás viviendo aquí en Cartagena. ¿Hace cuánto estás viviendo aquí en Cartagena? Wow, ya en pandemia, como estaba embarazada de mi segundo hijo de Sebastián, no me dejaron volver al noticiero, porque era riesgoso, porque el doctor decía si te da COVID y si te agravas y tienes que traer la UCI, te puedes morir tú y se puede morir el bebé. Entonces en el noticiero dieron la orden de que yo no volvía y me montaron en mi casa, en Bogotá. Un día cualquiera yo digo, caramba, estamos aquí más encerrados en Bogotá, en Cartagena, tengo casa por mi esposo que es cartagenero y le dije a mi jefe, ven acá. Si yo estoy haciendo una cosa, ven acá, ven acá, ven acá, ya que yo no voy a volver al noticiero porque estoy embarazada y estoy haciendo un noticiero desde mi casa en Bogotá. Yo creo que es lo mismo hacer el noticiero desde la casa en Cartagena. Tú me dejas mudarme, sobre todo por Luna, que ya Luna estaba, mejor dicho, que se colgaba por las paredes. Con toda la razón, todas. Se caminaba por las paredes y él me dijo, listo. Yo llamé en ese momento a Fernando Corral, el productor, y le dije, hay posibilidades de yo montar este mismo equipo en Cartagena, no te preocupes, yo te mando a alguien y así en esa caja que te lo empaques, así mismo lo bajas y lo armas. Pues ha llegado, era una caja de este tamaño. Ojo, no habían abierto aeropuertos en ese momento. No habían abierto aeropuertos, ¿cómo hiciste? Un segundo. No habían abierto aeropuertos y ya yo tenía seis meses de embarazo. Ay, ay. Esta cajita, así que me armaron, la monté en la camioneta y un día cualquiera, a las cuatro de la mañana, es que no, me acuerdo perfecto, 30 de agosto del 2020, nos subimos al carro a las cuatro de la mañana y llegamos a las cinco y media de la tarde aquí a Cartagena. Seis meses de embarazo porque mi esposo decía, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a ir? Está larga, claro, no, obvio. Tú estás embarazando, a ver, yo hago ejercicio, trabajo todos los días, yo estoy embarazada, no enferma, o sea, no, solo lo tienes que preguntar al médico a ver si te dijo. Entonces yo llamé a Fabio Quijano, mi médico de Bogotá, le dije, Fabio, imagínate que nosotros nos queremos ir a Cartagena, pero Ernesto dice que no, si tú no me das el ok. Me dijo, vete, ¿cuál es el problema? Ya yo había planeado tener a Sebastián, igual que con Luna, en Barranquilla y pasar mi licencia de maternidad acá. Ese era el plan, terminar el embarazo, hacer la licencia y me devolvía para Bogotá. Entonces, listo, pasó todo eso, nos vinimos para acá, monté el set en la sala de la casa de aquí en Cartagena, hice mi noticiero hasta una semana antes de tener a Sebastián, tuve a Sebastián, ya venía completándose la licencia de maternidad y mi jefe, José Manuel Acevedo, me llama un día y me dice, era la convención del BID en Barranquilla, me dice, mira, vente para Barranquilla y hablamos. Le dije, listo, me fui y me pregunta, ¿tú qué quieres hacer? Y yo, ¿cómo así que yo qué quiero hacer? Él le acaba de llegar a la dirección, aquí estoy para apoyarte, ayudarte, lo que decidas. Lo que sea, lo que digas. Entonces me dijo, ¿tú quieres volver a Bogotá? ¡No! Yo ya, yo le había mandado ciertas indirectas, pero vacilando, o sea, como decimos aquí en la costa, mamando gallo. Y yo le decía, el día que tengas algo digital en la costa, yo te lo puedo hacer, yo me quedo, pero ya yo estaba programada para devolverme para Bogotá. Aunque siempre pensé que quería que mis hijos crecieran en la costa.